Graves problemas podría tener Chabeli Navarro con Bertín Osborne por la exclusiva que dio a la revista Lecturas, en la que dijo que Bertín Osborne le había obligado a abortar. En el programa La Mañana de Federico en su sección de la prensa rosa, han estado hablando y han profundizado en las acciones judiciales, que Bertín Osborne va a tomar contra la revista Lecturas y contra Chabeli Navarro, por sus declaraciones. La crónica rosa de Es la Mañana de Federico contó con Isabel González, Carlos Pérez Jimeno y Daniel Carande, para abordar todos los temas de la actualidad social del momento, incluyendo el contundente comunicado del despacho de abogados de Bertín Osborne, en el que anuncian que tomarán acciones judiciales por la entrevista de Chabeli Navarro, en lecturas en la que asegura que el cantante le empujó a abortar el bebé que esperaban. En contacto con fuentes legales, la crónica rosa de Es la Mañana de Federico ha profundizado en cómo puede desarrollarse esta demanda, en la que Bertín Osborne tiene todas las de ganar. Tal y como relató la subdirectora de Es la Mañana de Federico, Isabel González, la clave está en el titular de la entrevista, Convención. Es fundamental porque esa palabra atenta al derecho de honor de Bertín. A diferencia de utilizar me comprendió o me acompañó, ya que implica interés en que abortara. Me pongo en contacto con dos abogados, además nosotros tenemos muchos abogados entre nuestros oyentes, uno de ellos es José Luis Uceda, que me hace una absoluta explicación de por qué esto puede llegar a buen puerto para Bertín Osborne en caso de prosperar. Dice que se centra todo en esa palabra del titular me convenció, ¿vale? Voy a intentar explicarlo para que se entienda. Dice este abogado que es fundamental porque atenta contra el derecho al honor de Bertín. El me convenció sería la clave, a diferencia de términos como me acompañó o me comprendió, ya que implica el ejercicio de una actividad interesada, es decir, en un interés en que esta mujer abortara. Si la tienes que convencer es que ella no se ha decidido, no lo tiene claro y tú sí. Con esta palabra le imputa una conducta socialmente reprobable en un medio público, cobrando además, y esto supone un daño reputacional demostrable para Bertín Osborne, que se ha manifestado en contra del aborto y podría perder contratos por esos comentarios. Es un personaje público con imagen determinada y una economía que depende de ello. Contó Isabel González en Esradio. Es más, me añaden otras circunstancias redundantes, que la paternidad no se le puede imputar jurídicamente, es diferente a la maternidad, tiene otra regulación legal, que la muchacha tiene historial de búsqueda de famosos, y su ánimo económico y afán de notoriedad que no ayudan en un proceso judicial. El medio de comunicación podría haberse afectado por todo eso. La revista tiene responsabilidad de lo que se publique. Aseguraron en la crónica rosa sobre el dudoso futuro de Chabeli. Es la importancia y lo escrito es lo más, porque en la radio he tenido algún lío, pero en la radio siempre es la improvisación, el animus yokandi, no se sabe lo que es broma en serio, se ha comentado, se estaba citando a otro, pero cuando escribes no. Lo que escribes además lo firmas tú y te lo publica un medio. Y ella ha dicho, me indujo a, entonces lo de inducir es un acto de poder que condena a un señor, y como sea mentira, el problema no es sólo de ella, el problema es del medio. Porque eso sale textual. A mí me sorprendió lo brutalmente textual, porque normalmente en los medios ahora, los medios escritos, tú que escribes en el mundo, ¿sabes? Y pasan por un abogado. Bueno, cada libro que yo publico tiene tres abogados que lo revisan. Me pasa a mí en la revista. Depende del texto, pero hay muchos que son un poco complicados y se los pasó a Juan Luis Ortega. Claro, ¿por qué? Porque son delicados y porque te puedes pillar los dedos a lo mejor por una tontería, que los abogados entienden y tú no. Como siempre espero vuestros comentarios, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Y muchas gracias por estar ahí.